Nervana Heinz y David Díaz, a través de su proyecto que acelera el proceso de degradación del unicel en un 32%, buscan contribuir ante las problemáticas que causan el calentamiento global. Estos jóvenes, asesorados por Pavel Castillo y Magaly Escudillo, realizan experimentos para acelerar el proceso de degradación del poliestireno por medio de la microbiota conocida como gusano de harina y una especie de crustáceo llamada artemia franciscana. Con este proyecto participarán en la Feria Internacional de Ciencia en Taiwán. Pues básicamente lo que nosotros hacemos es buscar llevar a cabo la degradación del poliestireno con las bacterias que se encuentran dentro del tenebreo molitor y de la artemia franciscana. Para esto las colocamos en medio selectivo, en donde están condicionadas a consumir el poliestireno. Hasta el momento no podemos confirmar que hayan degradado, podemos confirmar una reducción en la masa del poliestireno para llevar a cabo, para confirmar que están degradando necesitaríamos de recursos que no hay en este plantel. Entonces la degradación se da porque justamente estas bacterias de alguna forma utilizan este polímero como una fuente de carbono, es decir, este material lo utilizan para comer. Eso es lo que nosotros suponemos, es lo que las investigaciones parece ser que sugieren. Es una investigación nueva, eso es lo que se sabe hasta el momento. O sea, falta hacer muchas pruebas de realmente se lo está comiendo o por qué está perdiendo más. De acuerdo con la Asociación de Industrias del Plástico y la Asociación de la Industria Química, en México se producen 125 toneladas de unicel y el 30% se consume en la Ciudad de México. Estamos haciendo la caracterización genética, es decir, le estamos poniendo nombre a la bacteria que está ahí adentro. O sea, hay una bacteria ahí adentro y hay una pérdida de poliestireno. Entonces, pues ponerle nombre para ver qué dice la literatura, se ha registrado algo, no, qué sabemos de la bacteria, etc. Después de un año y medio de investigación, literatura científica y mucha experimentación, llegar a la Feria Internacional de Ciencia de Taiwán que se llevará a cabo en el 2020 es todo un reto para estos jóvenes que ven en la ciencia una oportunidad para seguir creciendo y dejar una huella en nuestra sociedad. Para Tebunam, Jacibe Jiménez.